En la mañana de este viernes se ha llevado a cabo una plantación con voluntarios de Repsol, el Ayuntamiento de Puerto Llano y usuarios de la Fundación Fuente Agria en el entorno de la nueva Comisaría de Puerto Llano, en la que alumnos de diferentes colegios de la ciudad han sido los protagonistas. Más allá de los 70 árboles que se plantan aquí hoy, quiero recargar el valor simbólico y práctico que tiene esta actividad. En primer lugar porque recuperamos un parque de Puerto Llano que llevaba años abandonado, también porque creamos conciencia sobre los más pequeños de la importancia de la sostenibilidad y porque empezamos a plantar árboles también en nuestro municipio. A los cuatro centros implicados de la barria de las 600 que se encuentran aquí hoy con más de 100 niños, que son Vicente Alexander, Miguel Dunamuno, Severo Ochoa y Ángel Andrade. A los niños y a los profesores que son alumnos de quinto y sexto que son los verdaderos protagonistas de esta actividad. De mano de la Fundación Repsol iniciamos esta actividad de voluntariado, que un poco el objetivo es mejorar las zonas verdes en entornos urbanos y hacer actividades con peques al aire libre. Concreto la plantación de hoy también busca, como decía antes mi compañera Begoña, la concienciación de los más jóvenes para conservar la naturaleza. Asimismo, Coral Rodríguez, concejal de Medio Ambiente, ha avanzado que en los próximos días dará comienzo el plan de replantación de árboles. Hemos retomado todo lo que ya había anteriormente en la concejalía. Puedo adelantar que esta no va a ser la única plantación que se va a hacer por parte de la concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines. Además de que en los próximos días también empezaremos con la plantación de Alcorques y bueno, haremos ese plan de Alcorques, pero sobre todo por peticiones vecinales. O sea, desde el año pasado, desde que empezamos con la poda el año pasado, hemos ido juntando todas las peticiones vecinales y vamos a empezar con la replantación no solo de este parque, sino de otros, con otros proyectos que ya veréis en un futuro y con ese plan de Alcorques que también comenzaremos dentro de poco.